La vida es una pila interna Interminable de cosas Que terminan por volverse costras En este asfalto nacen salvajes las rosas Cuidado con sus espinas Tienen veneno notas El verbo de los beats, deja en fuego las consolas Modo de juego sucio como patada en las bolas Tiburón entre olas, juez del tribunal de cotas Un escriba entrenado en la liga de sombras Duro como renta contra el bañil es con botas No se ven, se atintan cuando se trata de copas Y es status gourmet, cocinando las notas Devoramos los platos cuando abrimos la boca Escupo a toneladas lo que solo hay en migajas Lirica al gimnasia, la bestia aprendió constancia Hago lo que me place cuando fornico la base No doy clases de muestra, doy muestras de clase La boca llena de adjetivos, define sujetos Soy núcleo en la oración, de preterito perfecto La reacción en la acción, cuando se mueve el viento Otro centro, un copérnico poético Modo de juego sucio Como patada en las bolas Modo de juego sucio Ya saben a que vinimos Modo de juego sucio Como patada en las bolas Modo de juego sucio Ya saben a que vinimos Modo de juego sucio Como patada en las bolas Modo de juego sucio Ya saben a que vinimos Modo de juego sucio Se comerá las entrañas de todo el barco pirata Deja respiro, la vida es un suspiro Esta mierda pega muchos giros No duden que para cada objetivo existe un tiro Las manos a la vista ya saben a qué vinimos Este es mi team, es el Foul Mod Te regresamos al tiempo de Ghostface, Killar, Risa y Raikon Navegamos por el espacio seguro de que no me dejan Solo en este milenio en Falcon Mundo en torno y palestino en los beats Más caliente que el acero en el sol en Miami Beach Guardo los secretos del barrio, no soy snitch Vengo a llevarme su corazón y no soy hitch Mundo de juego sucio, como patada en las bolas Mundo de juego sucio, ya saben a qué vinimos Mundo de juego sucio, como patada en las bolas Mundo de juego sucio, ya saben a qué vinimos Mundo de juego sucio, como patada en las bolas Mundo de juego sucio, ya saben a qué vinimos Mundo de juego sucio, como patada en las bolas Mundo de juego sucio, ese es mi team, es el Foul Mod ¡Suscríbete!